Bueno, bueno, ay, pero que yo era un señor que iba pasando y después se encontraba otro. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo la hizo? Ya muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo está la familia? Ay, la familia, muy bien. Fíjate que tengo a chiquito en cama. ¿Qué más maldita? No me digas, bueno, con su permiso. Voy a llevar unas medicinas a la casa. Hasta luego, señor. ¡Nago, cuidado, nago! ¡Ah, caray! Lo malo es que no me sé el teléfono de ningún manicomio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Puedo que me quieran! ¡Quítenme el coche de encima! ¡Gracias!